Salud, 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 buenas, buenas, oiga, ¿cómo es? Bueno, vamos a ver si se conectan para contarles un poquitito, ma, estuvo bien divertido hoy, la verdad es que se siente bien cool, ma, andar en la calle, ma, recoger tu dignidad y retomarla, ma, y fue puta, la verdad es que se siente muy bien, ma, andar en la calle, ma, representando, ma, no callando, manifestándose, ma, eh, hoy pasó lo que sabíamos que iba a pasar, eh, siempre que el pueblo está menguado, los puercos se, se crecen, ¿verdad? Por eso no podemos ir cuatro gatos, porque nos gorrean, hoy la policía hizo loco hoy con nosotros, ya en Costa Rica no se puede manifestar usted, ya en Costa Rica usted no se puede manifestar de ninguna forma, no se puede hacer tortuguismo, no se puede hacer absolutamente nada, resulta que nosotros estábamos haciendo una marcha pacífica, y no teníamos bloqueado absolutamente nada, nosotros estábamos haciendo tortuguismo, hoy la policía nos golpeó, nos empujó, nos amedrentó, ma, guau, 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 ma, sepan, que madre, yo fui a buscarlos, dice, alzo, no, es que era la hora que era, bro, no era las cuatro, ni era las cinco, dice, alzo, que madre, yo fui a buscarlos, era la puta hora que era, no era las cinco, ni a las seis, ni a las diez, se dijo que había que estar ahí a las tres de la tarde, entonces a las fucking tres de la tarde había que estar ahí, porque si dejas al resto de tu pueblo solo, pasa lo que nos pasó hoy, que éramos menos, que éramos un pueblo menguado, y que lógicamente la policía iba a hacer fiesta, o hizo fiesta la policía, ma, verás cómo hicieron fiesta hoy esos puercos, ma, la verdad, ma, amedrentándonos, buscando provocaciones, empujándonos, guau, ¿ah? hubiese querido estar ahí, dicen, sí, ¿y cómo hacemos entonces? Así es, papi, no hay excusas, sabe que, man, honestamente, man, el pueblo de Costa Rica merece todo lo que le pase, ustedes merecen, la gente merece todo lo que le pase, todo, todo lo que le pase, a ustedes se merecen que les tripliquen los impuestos, que les metan la picha una y otra vez, que lo sienten en el maduro, que los escupan, que los cacheteen, ma, no hay pueblo más pura mierda que este pueblo de Costa Rica, así se lo digo, y ojalá le llegue a todo mundo, guau, dame un segundito, porque me está llamando mi novia, ay, René, es, vamos a rechazar a René, ma, qué vergüenza, verás cómo hay que andar lidiando, verás, la gente ofendiéndonos, la gente ofendiéndonos, ¿ah? la policía empujando, ¿ah? no, 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 sabe qué, man, qué asco, Andrés Oces, Oces May, dice, Oces, me cago en su madre, también, dice, viva el PAC, Oces, me cago en su madre, que dicha que se puso ahí, madre, dice, nos gorrearon, gracias, Marlon, por llegar, madre, gracias por llegar al rescate, porque casi no habían hombres hoy, la verdad, madre, éramos, fue puta, madre, habíamos unos ocho hombres, unas señoras, unos muchachos, gracias, porque hoy nos hicimos sentir, gracias, porque al menos tenemos la satisfacción, la satisfacción de que salimos, de que hacemos algo, de que no somos unas locas, unos pusilánimes, unos puras mierdas, como el 90% de los hijueputas que viven en mi país, que hijueputa, que vergüenza, vaya a aquel lado, vaya por allá, ahí lo reciben, nada más la llave, se la avanza, sí, sí, yo ya, ya, que estoy haciendo un envío, mi hermanilla, porque tengo a mis dos sobrinos ahí adentro, ¿ah? representando a todo el mundo, madre, ¿ah? ¿sabes qué, madre, vea, aquí tengo un par de pelotas, aquí tengo un par de pelotas, que le puedo regalar a todo el mundo, madre, vergüenza lo que dan, madre, hue puta, madre, la verdad, madre, ¿qué van a hacer? ¿ah? ¿ah, qué van a hacer? no van a hacer nada, son un montón de pusilánimes, cura, pura mierda, ¿sabes qué, madre? me cago en todos, no me puedo cagar en el hijueputa que sea, que ningún mal parido va a hacer nada, ningún mal parido va a hacer nada, en este hijueputa país de cobardes, guau, madre, ¿cómo me siento lleno de diras? ¿sabes qué, madre? somos un montón de puras mierdas, toda Latinoamérica, somos un montón de puras mierdas, somos un montón de puras mierdas, quince mil policías nos pisotean, somos cinco millones de habitantes, ¡cinco millones! y con quince mil policías nos pisotean, somos pura mierda, somos el pueblo más pura mierda de Centroamérica, debería darle vergüenza a todos, guau, madre, madre, no sé ni qué puta, salvemos a la negrita otra vez, me cago en su madre otra vez, no vuelva a escribir pendejadas, porque madre, qué pereza, guau, madre, vengo saliendo, vea, ahí están, ese es el cuartel, ahí nos tenían encerrados, porque en Costa Rica, en Costa Rica ya esto no se puede manifestar, ni haciendo tortugismo, ni haciendo ni verga, madre, fue tortugismo lo que estuvimos haciendo, hoy no hicimos bloqueos, y la policía llegó y nos empujó, nos amedrentó, buscó provocaciones, agarraron, golpearon a mi sobrina, golpearon a mi sobrino, guau, ¿por qué? ¿por qué éramos cuatro? ¿por qué éramos cuatro? porque todos están rascándose la pepa, viendo los partidos de la selección, porque son pura mierda, son pura mierda, este pueblo es un pueblo pura mierda, viendo partidos de la selección, cuando juega la sele, ah, sí, eso es lo único que los mueve, guau, madre, guau, madre, si hubiéramos sido humilos, ¿usted cree que nos hubieran empujado hoy la policía, que nos hubiera amedrentado? no, no nos hubiera amedrentado, porque ellos son cuatro gatos, pero como nosotros somos tres, entonces nos pasan por encima, porque están viendo tele, están viendo tele en la casa, mientras se fuman el país, guau, no sé ni qué decir, salgan malparidos, hagan algo, guau, madre, qué frustrante, qué frustrante, qué frustrante, no dejen a sus hermanos peleando solos por el país, no dejen a sus hermanos luchando por el país solos, entonces que sólo hay hombres en Pérez y León, sólo hay hombres en San Carlos, entonces cómo es la mierda, salgan y paralicen la mierda, hue puta, tengan huevos, sabe que voy a estar vendiendo y regalando huevos para ustedes, me cago en la puta, son un montón de princesas todos, me cago en Cristo, hue puta, qué duro, viera lo que es andar recibiendo ofensas de gente estúpida, de gente estúpida, recibiendo ofensas y empujones de policías, guau, ¿ustedes creen que yo necesito esta picha? Todos tenemos que salir, Todos tenemos que salir, Todos tenemos que salir, se está fumando el país, se está fumando el país, entonces ¿cuándo van a hacer algo? Cuando no podamos, cuando ya todo se haya perdido, guau, vengo saliendo de ahí adentro, guau, qué asco, tengo asco, tengo ira, tengo dolor, mucho dolor, de ver a mi pueblo perder, guau, que frustrante, que frustrante, yo ando con señoras, con viejitos, porque los hijueputas, que juegan de hombres, y que juegan de locotes, aquí en Costa Rica, no tienen huevos, para tirarse a la calle, tengo que salir con maestras, y con profesores, tengo gente, que hasta anda convalesciente, hay un compañero, que le ponen hasta la quimioterapia, que se van a hacer manifestaciones, porque los hijueputas, que dicen que son hombres, están metidos en la casa, guau, madre, sabe que esta es la última picha, que hago yo, madre, por este hijueputa país, que duro, que duro, me cago en todo, madre, madre, no se ni siquiera, como expresarme, madre, tanto dolor, tanta ira, tanta tristeza, madre, guau, madre, que yo los haga reconfesados, o yo, cuando no tengan como pagar, cuando tengan que emigrar, cuando tengan que ir a otro país, a emigrar, madre, no culpen el maldito comunismo, de esto, no culpen el comunismo, de esto, porque ustedes, han sido parte de esto, guau, madre, se están bebiendo, y se están fumando el país, a vista y paciencia, de todos, madre, y la gente está en la casa, viendo fútbol, me cago en la madre, de todos, guau, madre, que frustrante, madre, van a ver que los culea, madre,